Hoy en buen hombro ya lucharemos con nuestra gente Hermano, hoy el camino lo hacemos juntos, somos el muro de un gran abrazo ¡Vamos, peruano! Hermano, suelta la voz desde tus sendañas, hazte presente que no te ausentes ¡Vamos, peruano! Hermano, oye mi voz desde tu brazo, al que tropieza, al que ha caído Toma sus manos, hacia arriba, siempre hacia arriba Caminaremos pa' levantar la moral, la raza, la blanca y roja Poniendo el hombro la lucharemos con nuestra gente Con nuestra gente Comiendo el hombro la lucharemos con nuestra gente Con nuestra gente Hermano, hoy los colores que nos definen, que le da forma nuestro redacto Somos peruanos Y olvida el desaliento y sigue adelante, que este latir es de un mismo pulso ¡Somos peruanos! Y escucha en mi garganta, cuento tus pasos y en mi retina Veo el camino, pa' no hacer la gloria Y arriba, siempre hacia arriba, caminaremos pa' levantar la moral, la raza, la blanca y roja Giran, giran mis sueños hacia la red de esferas A libre paso El peso de mi fuerza va curvando la trama Soy un estuendo Poniendo el hombro la lucharemos con nuestra gente Con nuestra gente Poniendo el hombro la lucharemos con nuestra gente 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 ¡Vamos venando! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Gloria Perú en las alturas! ¡Era hoy Ramón! ¡Era hoy Ramón te dije! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez!